Hola a todos en Sin embargo al aire, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Nancy Chávez y bienvenidos a otra cápsula de Sin embargo a la carta. En esta ocasión les traemos una propuesta de comida venezolana que seguramente les va a encantar. Estamos en el restaurante Los Chamos. ¿Me acompañan? Para conocer detalles de este lugar como qué comida podemos disfrutar, estos platillos venezolanos que son tan especiales, nos platicamos con Marilé. Ella nos contó todo lo que tenemos que saber. Yo soy Marilé Guevara, soy una de las socias de Los Chamos y Los Chamos pues realmente está asociado con otra marca que se llama El Propio. Tenemos ocho años que cumplimos en junio del año pasado y nació por dos razones. Una, porque como extranjeros a veces es muy complicado el tema de mantenerte en un empleo porque se acaban los proyectos, porque aquí nadie te conoce, es difícil estar constantes en un empleo. Entonces decidimos montar un negocio. ¿Cuál será? Algo que podamos hacer todos y que nos apoya a todos y que se mantenga en el tiempo, la comida. Y por otro lado lo hicimos, hicimos el negocio de comida porque nosotros sentimos que todos los extranjeros cuando llegamos a un sitio diferente, lo que más nos conflictúa, lo que más nos duele, lo que más nos hace falta, lo que más nos hace sentir tranquilidad, son nuestros sabores, nuestros olores, nuestro idioma. Entonces decidimos como que vender añoranza en bocaditos. Bueno, la comida venezolana es muy variada, como en cualquier país en el mundo. Sin embargo, lo que más se conoce y lo que la gente más busca son las arepas. Las arepas han sido un boom maravilloso. Todo el mundo las conoce, todo el mundo las busca y creemos que la arepa es como la vida, ¿sabes? Porque el sabor de la vida es según el relleno que le pongas. Igual son las arepas. También tenemos otro tipo de comida, tenemos cachapas, que es un hot cake de elote fresco. Normalmente lo ponemos con queso, carne, cochinito frito, cositas así. Empanadas. Las empanadas son un exitazo total y rotundo. Los fines de semana eso es desde muy temprano en la mañana hasta casi después de mediodía. Empanadas, 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 empanadas. Buenísimas. Y la otra marca asociada, que es el propio, para nosotros el propio no es la persona correcta, sino es las cosas o las personas ideales, el mejor representante. Entonces en este caso este es el propio, porque es el propio perro caliente o hot dog callejero, el propio pepito callejero, ¿sabes? Y las hamburguesas las más callejeras que hay. Y eso es lo que venimos también a traer como propuesta gastronómica, porque obviamente, así como ustedes salen aquí en la madrugada a comer y lo que consiguen es tacos, porque eso es lo que ustedes buscan, nosotros buscamos una hamburguesa, un perro caliente, un pepito. Entonces esa es nuestra propuesta gastronómica. Mira, hay de todo. Hay mexicanos que tuvieron novia o novio mexicano, o un vecino, o un amigo, o un compañero de universidad, y dicen, siempre me hacía arepas. Y yo, eh, aquí están. ¿Cómo te las hacía? Te las hago igualitas para que no las extrañes. Mucha gente de México vivió en Venezuela y siempre dicen, es que cuando yo estuve en, comía alguna cosa. Y digo, no lo extrañes, yo aquí te lo hago, ¿sabes? Y obviamente, este, tenemos un gran, un gran número de personas mexicanas que vienen al local y quedan enamorados, porque bueno, no solamente es la comida, ¿no? También es la calidez que tiene nuestra gente. Tenemos una salsita de maracuyá que, mira eso, la llamo enamor a mexicanos. Es una salsa increíble que tiene habanero. Está buenísima, ya la vas a probar. Si tienes mucha, mucha hambre, te puedes gastar como unos 250 pesos, incluyendo la bebida, ¿no? Por persona. Si dicen, no, bueno, vamos a compartir, porque venimos a degustar, a ver qué cosas hay, y compartimos con 200 pesos te la darmas. Si no tienes mucha hambre, mira, con 150 pesos ya te desayunaste completo. Bueno, los invito muy cordialmente a que vengan a conocer a Los Chamos y al propio en la Colonia Narvarte, Diagonal San Antonio, 1689. Estamos abiertos de martes a domingo, desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Tenemos a veces unos cambiecitos, como que los sábados y domingo abrimos más temprano, como a las 8 y media, y que los viernes y sábados cerramos a las 11. Así es que son bienvenidos siempre y esta es su casa. Ya probamos los platillos que tiene este lugar y están deliciosos, me encantaron, y por eso les voy a recomendar varios que no se pueden perder. Uno de ellos, que es el que tengo aquí, se llama Pepito. Está delicioso, lo sirven súper bien y créanme, con uno van a quedar más que satisfechos. Yo creo que hasta se van a llevar parte porque está enorme y muy, muy rico. También hay otro que no se pueden perder, que es el patacón de pollo. Este nos explicaron que es como una especie de hamburguesa venezolana, pero en lugar de pan tiene plátano y está delicioso. Créanme que les va a encantar. También tienen las arepas, que son clásicas, como nos comentaron en la entrevista, y no se las pueden perder. Un consejo es que prueben todo primero solo y después usen la salsa en Amor a Mexicanos, o alguno de los aderezos que les van a dar, porque todos están muy ricos, tienen que ver cuál les encanta más. De bebidas hay varias, nosotros probamos esta malta, que es tradicional de Venezuela, a ver si les gusta. Y también hay aguas, como esta de maracuyá, que no se pueden perder. ¿Qué se les antojó más? ¿Qué tal? ¿Qué fue lo que más se les antojó? Déjenme decirles que aquí también pueden encontrar algunos productos venezolanos, como los pepitones, que es un producto que tiene un poco de picante y que es el que ellos suelen comer, además de otros dulces y bebidas. ¿Ya conocían el lugar? ¿Les gustaría venir pronto? Déjenme todo en los comentarios y nosotros nos vemos en la próxima. ¡Gracias!